Hola buenas tardes bienvenidos a mi canal alégrate con tus plantas y como ya se los había prometido hoy les voy a mostrar mi teléfono aquí en su casa les voy a mostrar qué tan grande está mi teléfono hoy les voy a enseñar cómo lo cuido y cómo limpio yo este este teléfono que muchos lo conocen como fotos pero pues yo lo conozco como teléfono y hoy les voy a mostrar que de grande está ya se los había yo dicho y hoy quiero enseñarles cómo cuido yo mi teléfono como ya les he dicho vamos a necesitar un poco de agua en un pañito limpio para ir limpiando las hojas y un poquito de aceite de olivo miren es muy poquito lo que yo ocupo con el trapo húmedo voy poniéndole un poquito de aceite de olivo y voy a ir limpiando hoja por hoja de mi teléfono en este momento les muestro y enseguida van a ver cómo lo hago miren ya está húmedo mi trapito y vamos a empezar y vamos a ir limpiando todas las hojitas todas las hojitas bien limpias y de paso nos vamos a ir cerciorando que no tenga este alguna plaga miren aquí como lo ven no tiene nada y vamos a ir limpiando hoja por hoja vean nada más cómo queda la hoja brillosita bonita y vean a pesar de que la limpio mi planta miren tiene este pequeño polvito miren les muestro este polvito que le sale y así vamos a ir limpiando hoja por hoja y enseguida les muestro cómo queda mi teléfono ya limpié todas estas y miren nada más la sorpresa que me dio mi planta aquí ya viene otra guía miren esta es una pero miren esta ya es otra guía es otra guía que ya aquí ya está este la estoy acomodando aquí para que se siga miren nada más que preciosa esta guía grande acaba de bueno tiene otra otra guía más y así como van viendo miren ya están las hojas y así sucesivamente voy limpiando todas 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 hasta terminar y en un momento les enseño hasta dónde voy limpiando ya voy aquí limpiando ya se limpió todo aquel y sigo limpiando aquí mi teléfono hemos terminado de limpiar nuestro teléfono y así es como yo lo limpio así es como yo mantengo en buen estado mi teléfono miren aquí esta hojita se hizo fea porque como pega aquí en el techo se está haciendo fea pero miren así hemos terminado de limpiar nuestro teléfono no lleva su tiempo pero la verdad es que pues a mí me gustan mis plantas y así es como yo las cuido bueno eso sería todo espero les haya gustado no olviden dejarme un like y nos vemos en el siguiente video gracias